Bienvenidos a la última lección para la elaboración de nuestra canasta. Ya está casi todo terminado, solo nos falta como realizar esto. Verán lo sencillo que es. Continuamos. Ahora, para la canasta vamos a hacer lo que es la puntada de petatillo. Ahora, utilizaremos el listón de un centímetro color café. Introduciremos de un lado la aguja y del otro haremos un pequeño nudo. Vamos a meter nuestra aguja en esta orilla. No lo apagaremos tan, tan a donde está nuestro diseño. Ahora acomodaremos el listón para irnos del lado opuesto. Opuesto a lo que es en esta esquina. Y trocemos nuestra aguja. Comodaremos nuestro listón. Por un lado, no tan cerca, meteremos también nuestro aguje. Vamos al otro lado, calculamos un poco la distancia. Que quede, así como se puede ver, que quede un mínimo espacio. Y lo introducimos del otro lado. Y lo introducimos del otro lado. Y lo introducimos del otro lado. Hay que asegurarnos de tener bien tensa la tela, para que el momento que la quitemos no se jale mucho nuestra canasta. Ahora, de este lado igualmente calculamos la distancia. Gracias. Una vez habiendo acabado de este lado, vamos a hacer un nudo y cortar. Y ahora lo introducimos de este lado. Y ahora lo introducimos de este lado. Y ya tenemos, ya tenemos la aguja. Y ahora haremos lo mismo que hacia este lado, pero hacia este lado. Gracias. Una vez teniendo todo así, vamos a hacer un nudo de la parte de atrás. Ahora lo volteamos y vamos a introducir nuestro listón en esta orilla, calculando que quede algo sóntrico. Ahora se viene la parte del petatillo, acomodaremos nuestro listón y aquí en el primer listón meteremos por debajo nuestra aguja, luego dejaremos, lo pasaremos por arriba, por debajo. Vamos a agarrar uno, dejamos uno, agarramos uno y dejamos uno. Lo pasaremos de que nos vaya derechito. Y aquí, lo ponemos de este lado. Ahora, lo ponemos del lado. Vamos calculando nuestra distancia, ponemos nuestro listón. Y volvemos a hacer lo mismo. Y volvemos a hacer lo mismo. En este caso tomaremos el que no tomamos en la vez anterior. Dejamos uno, tomamos uno, dejamos uno, tomamos uno y dejamos uno. Vamos a hacer lo mismo. Bueno, ya cuando estemos a punto de finalizar, si vemos que de un lado ya está prácticamente terminado y de un lado nos falta, solo llegaremos al punto en donde necesitamos. Y así es como nos debe de quedar nuestra canasta. Una vez ya teniendo nuestra canasta hecha, vamos a acomodar nuestro aro para poder hacer el resto de la canasta. Para esto utilizaremos nuestro listón color oro. Empezaremos del lado derecho. Utilizaremos la misma puntada que utilizamos en nuestros ramos. Trataremos de hacer esta vez un poco más pegados. Y así nos va. Y así seguiremos con toda la orilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así es como nos quedaría nuestra canasta. ¡Gracias! ¡Gracias!